bien seguimos con el desarrollo de nuestro programa el problema de la delincuencia en este país afecta yo diría que a una inmensa pero muy inmensa mayoría del pueblo dominicano y lamentablemente no solamente este sino los gobiernos anteriores han invertido muchísimos recursos económicos recursos logísticos en tratar de de combatir este flagelo repito que afecta a la sociedad dominicana lamentablemente los gobiernos del partido de la liberación dominicana los dos encabezados por el presidente danilo medina y los tres gobiernos encabezados por leonel fernández y el gobierno del entonces prd encabezado por hipólito mejía no dieron como dice la gente pie con bola con el tema de la seguridad ciudadana y la delincuencia imperante en este país y fíjense el hoy presidente de la república el licenciado luis abinader cuando era candidato en el año dos mil dieciocho en agosto justamente del dos mil dieciocho veintiséis de agosto del dieciocho publica este tweet que dice del problema de la delincuencia en el país tenemos un diagnóstico y un plan con la asesoría de rudol guliani experto en seguridad ciudadana les prometo hoy que en dos años vamos a disminuir la delincuencia en un 50 por ciento como se ve eso se quedó en pura palabrería y puras promesas rudol guliani un ex alcalde de la ciudad de nueva york que sí realizó un trabajo en la gran urbe con el tema de la delincuencia pero que uno no sabe si aquí eh pusieron en marcha ese plan lamentablemente lo que se ve es mucha improvisación se está hablando de una reforma policial fíjense eh lo que hizo el ministerio de interior y policía en en la provincia santo domingo que eh por una resolución eh prohíbe eh la venta y expendio de bebidas alcohólicas a partir de la de la medianoche que son medidas francamente eh improvisadas en todo el sentido de la palabra aquí solamente nos queda a mi entender eh cada quien cuidarse cada quien eh cada ciudadano como aplicar un plan de seguridad para sí mismo para evitar eh ser víctima de tantos delincuentes que andan en las calles no nos vamos a detener ahora eh analizar cuáles son las causas de la delincuencia porque son muchas pero la verdad es que estamos desprotegidos eh por los gobiernos incluyendo este eh que hemos tenido aquí en república dominicana aquí yo diría que hay que aplicar eh la famosa frase del sálvese quien pueda lamentablemente